Sé que te va bien con ella, aunque no me alegre por ti Aquí estoy, traje una botella, la cual me da el valor de decir Que mi sonrisa está enseñada, al igual que mi mirada Por dentro estoy llorando por ti Paseo por las que yo solo cumplió, venía en el polvo Pensando en que me hizo por mí Que sigue clavadito, tan clavento que duele Tan clavento que gusta, tan clavento que duele Estar lejos de ti me asusta Que sigue clavadito, tan clavento que duele Tan clavento que gusta, tan clavento que duele Estar lejos de ti me asusta Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Ahora en casa, loca por amar, loca por amar Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Ahora ahora ya no aguanto más Suelto mi pelo y trinco mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y tus besos, por tu ingrata sonrisa Por tu suave cariña, eres tú mi alegría Pido que no te vaya, que nunca me falle Y que nunca te olvides ¿Quién soy yo quien te ama? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Quién soy yo quien te espera? ¿Quién soy yo quien te llora? ¿Quién soy yo quien te aleja? Los minutos siguen Cántalo fuerte, bueno, cántalo Díselo Dormirme en tu boca Quiero por decirte Que no se equivoca Quiero por besarte Dormirme en tu boca Por decirte Que no se equivoca Que no se equivoca